Bueno, mi saludo a todos los movimientos de intelectuales, partidos comunistas y editoriales de la izquierda mundial, que con motivo de los 173 años de la edición en Londres del Manifiesto Comunista se reúnen para celebrarlo, celebrarlo con la difusión de la idea central de Marx y Engels. El Manifiesto Comunista, como se sabe, es el documento político, la declaración más importante en política de 200 años. Es un documento contundente donde Marx y Engels exponen su visión del materialismo histórico y el desarrollo de la lucha de clases y del camino hacia el socialismo que la humanidad iría tomando como derivación de la lucha de clases. El materialismo histórico viene a ocupar un espacio fundamental desde ese momento del siglo XIX y lo sigue ocupando. En el siglo XX sabemos toda la historia de batallas contra el imperialismo, la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por Lenin y todas las batallas que se dieron, la revolución china, la revolución cubana, la revolución vietnamita. Y ahora en el siglo XXI las ideas de Marx y Engels por la humanidad siguen con una gran vigencia ideológica, política, programática. Ideas que debemos traer al presente directamente, directamente. Revisando algunas ideas, precisamente, decía Murray Engels hace 173 años, las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguna en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Es así y ha sido así. Particular en Venezuela, la revolución bolivariana ha sido la conjunción de las luchas de clases históricas acumuladas durante 500 años de lucha contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo y contra todas las formas que la burguesía y la oligarquía ha adquirido para ejercer su dominación, su poder en nuestra patria y en toda la región latinoamericana y caribeña. Nuestra revolución bolivariana ha asumido desde el principio con el comandante Hugo Chávez las ideas fundamentales de Marx y Engels, la idea del materialismo histórico, la idea de la dialéctica materialista y la idea de la búsqueda de la utopía posible, de la utopía concreta hacia el futuro de una humanidad con un socialismo con particularidades de acuerdo a todas las regiones y países y culturas del mundo. Nosotros enarbolamos con mucha fuerza a 173 años de este documento fundamental de la historia de la humanidad, enarbolamos las ideas de la lucha revolucionaria, de la lucha de clases por una sociedad superior, una sociedad más humana, donde la clase obrera, lo digo como orgulloso, miembro, militante de la clase obrera venezolana, lo digo como obrero, lo digo como conductor de autobús, como luchador sindical, como luchador de la clase obrera venezolana, lo digo, lo más importante es agrupar y unir las fuerzas. 173 años después debemos decir debe privar el espíritu unitario, abarcador, incluyente, amplio de todas las fuerzas progresistas revolucionarias que buscan el socialismo en la humanidad. Debe privar el encuentro y el reencuentro sin sectarismo de ningún tipo, sin dogmatismo de ningún tipo, construyendo de acuerdo a la realidad concreta, la teoría concreta de la lucha de clases y la lucha por el socialismo en cada país y en cada región. Es fundamental. Recojo también del manifiesto comunista reflexiones importantes hacia la clase obrera como clase fundamental de los procesos de cambio hoy en el siglo XXI en todos los países del mundo, sin lugar a dudas. Decía Carlos Marri, Federico Engel, hace 173 años, aquí y allá la lucha estalla en sublevación. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Rompían todo el aislamiento de siglos y siglos de las clases trabajadoras. Y continúa el manifiesto diciendo, y basta ese contacto para que muchas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Pero toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer los proletarios modernos con los ferrocarriles, la llevan a cabo en unos pocos años. Era otra realidad del siglo XIX, pero ya descubrían la esencia de la importancia de los medios de comunicación para unir a la clase obrera en sus luchas por la justicia, por la humanidad, por el socialismo. Así que hoy nosotros tenemos esta vía de comunicación. Reforcemos las maneras de comunicación entre nuestros movimientos políticos, entre los intelectuales, entre los partidos, entre las editoriales, entre las fuerzas de la renovación mundial, para que podamos unir las luchas del presente y articular las victorias del futuro. Desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela rumbo al socialismo, desde la Venezuela chavista, les digo, amigos y amigas del mundo, aquí estamos, en una trinchera de la lucha de ideas, de la lucha de la humanidad, victoriosos de pie y tendiendo la mano a la unión de todos los movimientos del mundo. Otro mundo es posible, 173 años y la lucha continúa y avanza. Muchas gracias.